y 55 de la noche. Vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota cero, segunda balota uno, tercera balota dos, cuarta balota cero. Número de la serie 104 es el número de la serie. Confirmamos, siendo exactamente las 10 y 56 de la noche, el número del premio mayor 0120 de la serie 104.